Buenos días, buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Vélez, soy residente de la Especiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Agradezco de antemano a la doctora Erika Ollín, quien con la excelencia que la caracteriza, fue una asesora para esta charla. La hoja de ruta que hemos diseñado para esta charla va a empezar hablando un poco sobre la epidemiología de las complicaciones neurológicas de la anestesia obstétrica y a partir del hecho de que hay unas complicaciones que son más frecuentes y unas que probablemente son más severas y por ello más temidas, hemos seleccionado las cuatro de las cuales vamos a hablar, que son la cefalea pospunción, la lesión del nervio periférico o directa sobre la médula espinal, el absceso epidural y la meningitis como complicaciones infecciosas, el hematoma epidural para finalmente dar unas conclusiones sobre el tema. Este listado que vemos es bastante largo, resume el listado de complicaciones neurológicas que pueden ocurrir bajo nuestras técnicas neuroaxiales. Digamos, la literatura puede clasificarlas en aquellas que están limitadas al cerebro y otras que están limitadas o tienen su efecto sobre la médula espinal. Si a esto le sumamos el colapso hemodinámico y la administración inadecuada de medicamentos a través del catéter epidural o de la raquidia, tenemos el pool de complicaciones que se tienen básicamente durante la práctica de la anestesia obstétrica. Otra forma de clasificarlas es como aquellas tempranas y tardías. Las tempranas básicamente son muy importantes para nosotros porque ocurren prácticamente en el quirófano en el momento que estamos realizando la técnica, mientras que las tardías escapan de nuestro ojo porque ocurren o los síntomas empiezan a aparecer cuando ya estamos con el paciente en recuperación o inclusive en la sala de hospitalización. La literatura también las ha clasificado como menores y mayores, pero los autores no se ponen de acuerdo en realmente cómo puede definirse una complicación menor y mayor. Hablemos un poco entonces de la epidemiología de sus complicaciones. Pues lo cierto es que no todas nuestras pacientes durante el trabajo de partos están tan sorprendentes como esta de la fotografía, pero implícitamente por el bagaje cultural que ellas tienen y por la información que han recibido pues históricamente, la materna nos va a tener siempre esa pregunta en mente y es cuáles son las complicaciones que tiene la anestesia que me va a colocar. Lo que realmente un anestesiólogo preocupado es eso, se debe estar preguntando constantemente, es qué tan segura es la práctica de su anestesia. Y es que la anestesia para cesárea ha cambiado en la última década y sabemos que más o menos el 94% de las cesáreas hoy por hoy se hacen bajo una técnica neuroaxial y la anestesia en general solamente se ofrece en alrededor del 5% de los procedimientos. De ella la técnica espinal es la protagonista con más del 86%, por eso es importante hablar de las complicaciones de esta técnica. Para hablar de la epidemiología y la incidencia de estas complicaciones, tenemos que recordar algunos aspectos y es que la mayoría de estas complicaciones son realmente eventos raros y por tanto los informes o los reportes que tenemos no salen de eso, de que son reportes de casos o estudios retrospectivos con todos los sesgos de reporta y atención que eso implica. Además, la mayoría de las publicaciones no hacen controles con pacientes que no recibieron técnicas neuroaxiales y es muy difícil establecer la causalidad de si realmente fue la técnica neuroaxial la que llevó a esa complicación. Las prácticas obstétricas son cambiantes y por tanto si buscamos literatura más vieja las incidencias son diferentes a la práctica obstétrica que tenemos hoy por hoy y muchas de estas pacientes finalmente se pierden como casos para reportar en la literatura porque los diagnósticos se hacen posterior al alta y en hospitales diferentes a donde se hizo la atención inicial. En 1983 el Dr. Ong con sus colaboradores publicó la primera serie de 45 casos de déficit neurológicos que afortunadamente eran transitorios. A partir de ahí la literatura empezó a publicar una serie de reportes de casos pero no teníamos ningún estudio realmente juicioso que nos hablara de la incidencia de esas complicaciones. En el 2009 en el contexto de los estudios de auditoría nacional del Reino Unido el NAP3 es publicado y lo que ellos hacen es que durante todo ese año evalúan qué complicaciones tienen las técnicas neuroaxiales pero eso en toda la población quirúrgica del Reino Unido. Sin embargo vemos que hasta el 46% de esa población del NAP3 representaba la población obstétrica o sea que nos da datos e información muy interesante. Registraron más de 300.000 procedimientos obstétricos y de toda esa cantidad solamente hubo 30 casos de daño permanente en la población general y de esos solamente 4 en obstetricia. Dando una incidencia de posibilidad de causar daño con la técnica neuroaxial de 1.2 por cada 100.000 procedimientos. Teniendo más riesgo la técnica combinada espinal epidural seguida por la espinal y finalmente la epidural como la de menor riesgo. Cuando en el NAP3 comparan las diferentes poblaciones vemos entonces como la población perioperatoria comparada con la población obstétrica tiene un riesgo de 6 a 14 veces mayor que la de la población obstétrica y se considera que las poblaciones pediátricas y obstétricas son las de menor riesgo de tener estas complicaciones. Cuando miran el pronóstico de las lesiones neurológicas hacen una diferenciación dependiendo de la causa que ocasionó la lesión. De modo que las lesiones que ocurren por isquemia tienen hasta un 100% de probabilidad de no recuperarse y hay otras lesiones un poco más benignas como la de las infecciosas y del hematoma vertebral. Algo muy importante que nos enseñó el NAP3 es que las deficiencias en el diagnóstico temprano de las complicaciones probablemente es lo que más impactaba en que hubiera mal pronóstico de la lesión. Y adicionalmente ellos describen que en obstetricia comparado con el resto de la población perioperatoria ocurren más complicaciones por errores de la administración de medicamentos y esos errores causan mortalidad específicamente. Eso hace cuestionar un poco cómo es la administración de los servicios obstétricos inclusive en países como el Reino Unido. En los Estados Unidos también tienen un estudio de auditoría. Este estudio que les presento publicado en el 2016 solamente evaluó la posibilidad de hacer hematoma o absceso epidural y ellos encontraron una incidencia muy similar mayor para la población no obstétrica con un 18% de incidencia comparado con un punto 6 en la población obstétrica y para el absceso epidural fue el 0% de esa incidencia. Ellos encontraron que realmente la población que tenía riesgo de hacer las complicaciones era aquella que iba a cirugía vascular, estaba relacionado con el nivel académico del hospital donde se practicaba la anestesia y las comorbilidades adicionales que tuviera el paciente. Y en conclusión los estudios que tenemos hasta ahora nos dicen la población obstétrica es una población que está protegida, que tiene bajo riesgo de complicaciones y probablemente la explicación de eso es que se trata de una población que sana, que es joven generalmente y que además los catéteres que utilizamos los dejamos por muy corto tiempo y que tienen un factor protector adicional y es el estado percoagulable que acompaña al embarazo. Bueno, empezamos a hablar un poco de cefalea pospunción. La realidad con cefalea pospunción es esta, el anestesiólogo finalmente se entera de que una paciente tiene cefalea cuando lo llaman a colocar el parche epidural. Lo que un anestesiólogo debería estar repreguntando cuando lo llaman a colocar un catéter epidural es si realmente esa paciente que me llamaron a evaluar tiene cefalea pospunción y si se va a beneficiar o no de colocar un parche epidural. Y es que todo lo que duele en el posparto no es cefalea pospunción. Se sabe que en la primera semana posparto hasta el 39% de las mujeres reportan en algún momento cefalea. De esas, el 75% de los casos es una cefalea primaria migraña o cefalea tensional y solamente un 4% es cefalea pospunción. Más o menos hay un reporte de tener rupturas no intencionales de dura madre con los casos de catéter epidural del 1.5% y de esas que tienen ruptura por el catéter epidural, solamente la mitad van a ser cefaleas y van a requerir parche hemático más o menos del 58%. En la cefalea espinal, la incidencia es muy variable dependiendo de donde uno lea, pero eso también es muy relacionado con la aguja que se utiliza para hacer la punción. Y podrían ocurrir cefaleas relacionadas a punciones que no fueron advertidas en el momento de la técnica, pero la incidencia de eso es menor al 1%. La cefalea posparto, digamos, tiene unos criterios diagnósticos ya definidos por la clasificación internacional de cefaleas y es una cefalea que se va a caracterizar por iniciar en los primeros 5 días de la punción dura. Va a tener una distribución frontal occipital y característicamente es una cefalea que es postural. Va a empeorar los síntomas más o menos a los 15 minutos en que la paciente se sienta o se pone de pie y empeora y mejora a los 15 minutos de acostarse. Y se va a acompañar de otros síntomas como síntomas auditivos, síntomas oculares como la fotofobia, la rigidez bucal y las náuseas. La causa, la explicación tisiopatológica de esto es que se dice que hay, debido a la punción dural, hay una pérdida de líquido cefalorraquidio que ocasiona disminución de la presión infraccionada, tracción de las meninges y un efecto adicional mediado por angiotensina que produce vasodilatación que causa el dolor. Sin embargo, no se ha podido establecer que la cantidad de líquido cefalorraquidio que se pierda tenga una relación directa con que ocurra una cefalea y con la severidad de la misma. ¿Por qué es importante entonces hablar de cefalea o por qué la cefalea pospunción es impactante para nuestra atención anestética? Es la segunda causa de demandas en la anestesiólogía y cuando le preguntan a las mujeres, ¿usted por qué demandas a un anestesiólogo solamente porque tiene cefalea? La mayoría de esas mujeres reportan que se sintieron abandonadas en la atención, que nadie las evaluó y que nadie les ofreció un tratamiento efectivo. Como sabemos, la cefalea va a interferir con las actividades de la vida diaria que para una paciente obstétrica implica la lactancia y el cuidado del neonato, es decir, mucho trabajo. Además, aumenta la estancia y los costos hospitalarios y cuando una cefalea pospunción no es tratada y se cronifica, puede desencadenar en hematoma suptural y en lesiones de nervio periférico, así como en cefalea crónica, hasta en el 28% de los casos. Este listado, que también es bastante largo y engorroso, no lo voy a leer, es el diagnóstico diferencial que debemos hacer con condiciones benignas y malignas. Probablemente sea más importante hacer el diagnóstico diferencial con aquellas condiciones potencialmente graves que van a hacer que el estado neurológico de la paciente se deteriose. Y realmente ese es el llamado que hacemos, aquel anestesiólogo trata de hacer ese diagnóstico diferencial. Hago la atención en el hecho de que la cefalea, por el hecho de que sea posicional, no significa que sea una cefalea pospunción. Existen por lo menos tres cefaleas, como la que es causada por el neumencefalo, la hipotensión intracananeana y la trombosis venosa, que también tiene ese comportamiento posicional. Es decir, una cefalea posicional no es igual a la cefalea pospunción. Entonces, lo que a la anestesiólogo le toca hacer es colocarse la bata e ir a examinar a la paciente y hacer un examen neurológico más o menos juicioso. Y debe entonces buscar aquellas indicaciones de hacer una neuroimagen, que básicamente va a ser encontrar un déficit neurológico focal, aquella paciente que ha tenido fiebre, alteración de la conciencia, convulsiones, cambio en el patrón de la cefalea o que al revisar la historia clínica lo hace sospechar un diagnóstico diferente. En esos pacientes entonces estaría indicada la neuroimagen, que básicamente sería la tomografía y nos podríamos encontrar cosas como esto, cosas como un hematoma subdural, un neumencefalo que está asociado a la técnica de catéter epidural realizado con aire, en el que la distribución del aire casi siempre es frontal y hace este signo radiológico que es el del monte fuchi, y en resonancia magnética asociada a complicaciones minsecuentas en obstetricia y específicamente en la preclampsia, nos podríamos encontrar con el próximo. Ya se han descrito los factores de riesgo para tenerse salida a pospunción, hay unos que son limitados a la paciente, que poco podemos impactar, principalmente que sea una paciente mujer, joven, delgada y que haya tenido fujo vaginal. Esa es la población obstétrica. Pero hay unos que sí están relacionados con la técnica, que son de los que el anestesiólogo puede cambiar la historia. Básicamente son el tamaño y el tipo de la aguja, la orientación de la aguja al momento de la punción realmente se ha demostrado que no tiene mucho impacto, pero sí las múltiples punciones y la técnica con aire, como les decía, puede aumentar la posibilidad de causar cefalea por neumenceos. Con respecto a la aguja, entonces ya tenemos estudios de microfotografía que nos han demostrado que cuando se hacen punciones con agujas punta de lápiz, el orificio que se ocasiona en la dura tiene unos bordes menos, más romos y que producen una reacción inflamatoria mayor, haciendo que el cierre de esta herida sea mucho más temprana y que la pérdida de líquida cefaloracidia sea menor, comparado con las funciones que se hacen con agujas cortantes, como esta que vemos en la fotografía, donde los bordes son mucho más lisos y la restosa inflamatoria es mucho menor. Entonces, cuando se evalúa entonces dependiendo del tamaño de la aguja y el tipo de la aguja la incidencia de cefalea por función, vemos que para las agujas de punta de lápiz, 25 o 27 la incidencia es menor al 1%, alrededor del 0.5%, pero no hay una diferencia significativa entre si son 25 o 27 y por esa razón esas son las agujas que recomendamos en anestesia obstétrica. Con respecto a la aguja TUJI, los estudios han tratado de comparar diferentes tamaños de la aguja TUJI y como ven en la gráfica, los resultados son absolutamente diversos. Es decir, no se ha demostrado que el tamaño de la aguja impacta en la posibilidad de que usted rompa la dura o no y de que esa ruptura de la dura ocasiona cefalas. El tratamiento de la cefalea pospunción pues está, digamos, marcado por el hecho de que hasta el 85% de las cefaleas van a mejorar o resolver en los 48 horas a los 7 días y generalmente lo hace espontáneamente o con medidas de manejo conservador que básicamente son el reposo en cama, muy difícil para una materna que tiene que cuidar a un neonato y la adecuada de hidratación. El resultado de ese manejo conservador en los estudios es muy variable y no tenemos, digamos, datos muy precisos, pero tenemos otras estrategias que básicamente son las estrategias farmacológicas y las estrategias intervencionistas. Con respecto a los medicamentos, los resultados también son muy variables. Algunos apoyan el uso de la cafeína, de la gabapentina y realmente ninguno de los estudios se pone de acuerdo en cuál es la mejor estrategia farmacológica. Digamos, en los tratamientos en los que el anestesiólogo es llamado a que realice sus técnicas, tenemos el parque hemático y la utilización del bloqueo de ganglio espenopalatino. Hablemos un poco de eso. El parque hemático básicamente consiste en colocar un volumen de sangre en el espacio fibral con el efectivo de aumentar la presión intracraneana. Eso produce un hematoma focal que tiene una duración más o menos de 3 horas a 30 minutos y que cuando se hacen estudios relacionando el volumen que se coloca con resonancia magnética, se sabe que dependiendo del punto donde hagamos la punción, el parque asciende de forma cefálica más o menos 3 a 5 segmentos. Eso es importante para elegir entonces un punto relacionado con el sitio donde ocurrió la punción dural y que siempre debe ser mucho más distal a donde ocurrió la punción porque va a ascender hacia arriba. El parque hemático entonces consiste en una técnica en la que se ubica el espacio fibral y una vez se obtiene ese espacio, se va a administrar un volumen aproximado de 20 mililitros de sangre autóloga obtenida de un acceso venoso periférico de la paciente bajo una técnica estéril. La administración de ese volumen de sangre debe realizarse hasta que la paciente refiera que tiene dolor lumbar o hasta que se complete el volumen que hemos establecido. La administración se hace directamente con la aguja TUGI y no a través de un catéter porque entenderán ustedes que colocar un líquido tan viscoso como la sangre a través de un catéter tan delgado pues hará que la técnica por sí misma vaya a fallar. Por eso la recomendación es tampoco utilizar un catéter que ya esté puesto para hacer que se haga la técnica. Esta técnica no es una técnica exenta de riesgos. Nosotros principalmente podemos tener hasta un 4% de volver a romper la dura empeorando la cefalea e inocular agentes infecciosos sobre todo en aquellas pacientes bacteriémicas o que tienen poriognitis o alguna infección propia pues de esa población. Así como la posibilidad de causar un hematoma epidural por ese volumen que colocamos y de causar aracnoiditis. La eficacia del parque hemático para tratar la cefalea postfunción ha sido revisada por Cochrane. En esta revisión sistemática del 2010 ellos evaluaron colocar un parque hemático de forma profiláctica y de forma terapéutica. Los resultados para el parque hemático profiláctico muestran que no hay mucha diferencia cuando se compara con parches con salino o con el tratamiento conservador mientras que cuando se hace un tratamiento terapéutico se ha demostrado que es mucho mejor que no hacer nada o hacer placebo. Por eso la recomendación de esta revisión de Cochrane es que no se debe utilizar el parque hemático profiláctico cuando tenemos una ruptura no intencional de dura pero que sí es una buena estrategia para tratar la cefalea una vez ya la cefalea se presentó. El volumen que debemos colocar en el parque hemático también ha sido estudiado. El estudio más reciente que nos ha aclarado este volumen fue publicado en la anestesia de analgesia en el 2011 y es un ensayo rinco que compara en tres grupos. Un grupo en el que se le administran 15 mililitros, 20 y 30 mililitros. Lo que ellos mostraron fue que en el grupo de 20 mililitros la probabilidad de que la paciente mejore de la cefalea es del 73%, es decir, es el volumen al exilio. En aquellas en que se intenta colocar más volumen hay más incidencia de dolor lumbar. Y la recomendación entonces es que coloquemos parches epidurales con no más de 20 mililitros y muy importante, no antes de las primeras 24 horas. Cuando se hacen parches hemáticos en las primeras 24 horas de la punción o de la cefalea solamente el 50% de los pacientes van a medir. Tenemos en la literatura la descripción de este bloqueo, que es el bloqueo del nervio senopalatino que es, digamos, lo más reciente que tenemos para tratar la cefalea. Básicamente es localizar en la posa terigoidea el bloqueo del nervio senopalatino que es un nervio que tiene un componente sensitivo, un componente simpático y parasimpático y que es el responsable de algunas cefaleas como la migraña y la cefalea trigeminal. Extrapolado el tratamiento que se hace para esas cefaleas, entonces se ha propuesto este bloqueo que consiste en, mediante una técnica trasnasal, la colocación de anestésicos locales. Lo que se hace entonces es que con un aplicador o con unos dispositivos ya diseñados para ello se va hacia las posas nasales bilaterales y se deja más o menos por 15 a 20 minutos el medicamento. Los reportes que tenemos en el tratamiento de la cefalea, pues digamos, no son muchos, pero han mostrado casos de éxito con este bloqueo de hasta del 100%. Y se dice que este bloqueo, cuando usted lo hace tempranamente, le evita tener que poner un parche hemático hasta en el 69% de los casos. Sin embargo, estos reportes de casos no pasan de ser de más de 13 pacientes y probablemente necesitemos que la literatura decante un poco más este bloqueo. Pero es una buena estrategia que podríamos utilizar en pacientes que tienen el parche hemático contraindicado como la que está infectada o que tiene bacterias. Y si no mejora con el parche hemático, pues ya se ha reportado que hasta el 33% de los pacientes no van a mejorar con el primer parche hemático y van a requerir un segundo parche. ¿Es correcto poner un segundo parche? Eso sí es razonable. Pero antes de usted colocar un segundo parche, debería hacerse cuatro preguntas. Usted acompañó el tratamiento de esa paciente con otro medicamento ayudante y hizo una punción muy temprana, antes de 24 horas, con un volumen inadecuado y esa es la causa por la que el parche falló. Y finalmente, pregúntese nuevamente si el diagnóstico diferencial usted lo estableció o si usted está tratando una cefalea que no es una cefalea pospunción. Hablemos entonces un poco de la lesión nerviosa directa. Si el panorama con cefalea pospunción era el que les mostré, si casi siempre nos llaman, ya cuando la paciente tiene la cefalea establecida y lleva bastante tiempo, con las lesiones nerviosas directas la cosa no es mejor. El personal no anestesiólogo casi siempre tiende a atribuir a la técnica anestésica la lesión o cualquier síntoma neurológico que la paciente presente. Un anestesiólogo que es juicioso en su práctica debería preguntarse realmente si hay otros factores diferentes como el parto y el trabajo de parto que sean causantes de esas lesiones y cómo en su práctica diaria puede hacer la diferencia entre esas causas o una causa asociada a su anestesia. Para hablar entonces de las lesiones nerviosas, tenemos que recordar la anatomía del plexo lumbosáctrico, que como ustedes saben, se origina por raíces que salen muy tempranamente, se emergen en el músculo psoas y van a entrar a la pente. Ese paso justamente de que sean órganos insapérlicos hacen que estén en el factor de riesgo más grande para que haya compresión directa en el canal del parto con la cabeza fetada. Entonces sabemos que las lesiones nerviosas pueden ocurrir por el trabajo de parto en sí mismo. Así mismo se sabe que hay más riesgo de tener una lesión nerviosa directa cuando hay desproporción cefalopérbica, presentaciones anormales, cuando el segundo estadio del trabajo de parto se prolonga, cuando ocurre necesidad de instrumentar el trabajo de parto o cuando hay posiciones de litotomía prolongadas. Así mismo en las mujeres nulíparas el riesgo es mayor y cuando se utilizan retractores durante la cesárea. En nuestro medio está publicado este estudio, que es un estudio brasilero, que ellos además de tratar de establecer la incidencia de las complicaciones, trataron de establecer si había una relación entre el tiempo en que una paciente pasaba en una posición de litotomía extrema y la posibilidad de tener síntomas neurológicos. Y encontraron un OR de 1.75 para posiciones de más de 60 minutos y de dos veces para posiciones de más de 120 minutos, que todos sabemos que en la práctica ocurren con frecuencia. Lo que debemos hacer básicamente con las lesiones nerviosas es tratar de establecer si estamos ante una lesión de nervio periférico o una lesión nerviosa central de médula espina. La lesión nerviosa periférica entonces va a estar relacionada con esas otras causas del trabajo de parto y el embarazo, como dijimos, y va a caracterizarse por ser una mononeuropatía. Vamos a tener un territorio nervioso específico que está lesionado y los síntomas se van a relacionar con eso. Mientras que cuando la lesión nerviosa directa ocurrió por la técnica anestésica, vamos a tener síntomas que son más dermatómicos, que van a tener una distribución un poco más difícil de establecer y que se va a acompañar generalmente de síntomas vesicales. Estos son entonces los nervios que podríamos tener lesionados por una lesión nerviosa periférica. Y les recuerdo, por ejemplo, el nervio femoral, que muchos me dirán cómo entonces la cabeza fetal puede producir lesión del nervio femoral que sale tan tempranamente del músculo soba si se va por el canal inginal. La explicación entonces es la posición de la hipotomía extensa donde ocurre una compresión directa del ligamento inginal. Asimismo ocurre con el nervio femorocutáneo lateral que produce la meralgia prestésica, que es una de las neuropatías más frecuentes en el embarazo. Ocurre más o menos a las 30 semanas de gestación y esta neuropatía generalmente se asocia con el aumento de la presión intraabdominal por el embarazo mismo. Puede ocurrir también lesión del nervio obturador. Del nervio siático es muy importante recordar que puede lesionarse por la cuña que colocamos inadecuadamente sobre las estructuras óseas y que queda presionando los tejidos blancos. Y asimismo el nervio peroneal que se puede lesionar contra los estribos al hacer la posición de la hipotomía extrema. En el tronco lumbosacro, la raíz de la síntoma que generalmente se lesiona y con respecto a las lesiones vesicales es importante recordar que no siempre que haya síntomas vesicales la causa va a ser la técnica neuroxial. Podría ser la sonda vesical, una inyección urinaria que está en curso o el trauma quirúrgico como tal. Esto es importante y es que estamos llamados a evitar las lesiones de nervio periférico en nuestra práctica habitual y las recomendaciones que se hacen es que usted pues haga lo posible por vigilar la posición de la materna durante el trabajo de parto, haga un adecuado posicionamiento de la cuña, trate de hacer analgésia del trabajo de parto con concentraciones más bajas, evitando la posibilidad de bloqueo motor que haga que la paciente se quede por tiempos prolongados en una misma posición y que esa vigilancia de la posición se prolongue inclusive en el posoperatorio cuando la paciente dura algún tiempo en recuperación bajo bloqueo motor. Con respecto ya no a la lesión nerviosa periférica sino a la lesión nerviosa directa de la médula espinal que es la que sí está asociada a nuestra técnica, debemos recordar que la forma como podemos causar trauma podría ser directamente por el catéter que colocamos o la aguja o por la posibilidad que tenemos de causar un hematoma, comprimir y producir un absceso o producir lesiones isquénicas. El NAP3 nos mostró que el principal factor de riesgo para causar una lesión de médula espinal es que usted identifique inadecuadamente el nivel donde va a ser la función. Sabemos entonces que la mayoría de la población tiene el final del cono medular alrededor de L1. Sin embargo, como ven, la distribución del cono medular es una distribución normal en la población y existe hasta un 27% de los hombres en el que el cono medular está por debajo de L1 y hasta el 43% de las mujeres puede ocurrir eso. Normalmente utilizamos la línea de Zufier para hacer el referente y ubicar el E3-L4, pero existen poblaciones en las que establecer esa posición anatómica puede ser difícil, principalmente las obesas en la posición acostada y principalmente en las mujeres embarazadas, así como en las que tienen psicoescoliosis. Cuando intentan pedirle a los anestesiólogos que identifiquen el espacio L3-L4 y luego hacen una correlación con resonancia magnética, se encuentran que un porcentaje importante de los anestesiólogos se equivocan en uno o dos espacios. Es decir, en la práctica habitual, utilizando los referentes anatómicos, me puedo equivocar por uno o dos espacios. Y de ahí que la recomendación es que usted nunca inserte la aguja por encima de donde usted cree que está L3 y traten lo posible de hacer una técnica lo más gentil posible. ¿Y qué hacemos con esas pacientes que dijimos que va a ser difícil identificar? Pues tenemos entonces estrategias como la ecografía que en las vías de la ASRA nos dan un nivel de recomendación clase 1 para utilizarla en aquellas pacientes en las que hay dudas y es difícil establecer. ¿Y qué hacemos entonces cuando hay una sospecha de lesión nerviosa directa? Pues lo primero es hacer una historia clínica de un examen físico cuidadoso. Si nosotros encontramos que la historia de esa paciente o una técnica neuroexial que se hizo y en el examen físico no encontramos un territorio de nervios específico que nos haga sospechar lesión periférica, estaría indicada en las primeras seis horas descartar esa causa, principalmente hematoma y absceso. Entonces debemos tener rápidamente un hemograma, estudios de coagulación y una resonancia magnética. Posteriormente cuando descartamos las dos principales complicaciones que son las más graves, en 72 horas debemos obtener una electromiografía. Básicamente ahí lo que estamos buscando es lesiones que la paciente tuviera antes de que realizáramos la función. Y a la tercera o cuarta semana se debe repetir esta electromiografía con el objetivo de buscar ya como tal la lesión valeriana ocasionada por la lesión directa. Ese tiempo de espera digamos no es un tiempo muerto sino que debe haber observación que incluye iniciar tempranamente la rehabilitación, hacer manejo analgésico del dolor neuropático y seguimiento neurológico. Las guías han revisado entonces utilizar esteroides durante ese tiempo tratando de promover la mejoría nerviosa y lo que se ha encontrado es que los esteroides aumentan el riesgo de complicaciones infecciosas y de hiperglicemia. En quienes no mejoran en tres o seis meses deberían ser antiguos. Perdón. Bueno, hablemos del hematoma epidural. Como vimos entonces en la obstetricia la incidencia del hematoma es un poco menor y comparando espinal con epidural la espinal es menos frecuente. La complicación puede ocurrir hasta el 50% de los casos cuando se retira el catéter. Y se dice que esta población está protegida porque tiene un estado de vercoagulable y porque el espacio epidural en ellas es más sensible evitando por la posibilidad de que haya compresión directa. Los principales actores de riesgo es tener una función traumática y el uso de antiagregantes y anticoagulantes. Los síntomas del hematoma epidural básicamente son debilidad para plejía, las alteraciones vesicales y el dolor lumbar muy característicamente. Pero debemos saber que esos síntomas aparecen 24 horas después de la punción. Es decir, cuando ya el anestesiólogo no está viendo a la paciente. El tratamiento básicamente es evacuar el hematoma en las primeras 6 a 12 horas en que se identifica y de eso va a depender el pronóstico neurológico. Una, digamos, de las discusiones clásicas en anestesia es a quién colocarle dependiendo del nivel de plaquetas una técnica neurofacial o no. Este es, digamos, el último estudio publicado en el 2017 que trata de establecer el riesgo dependiendo del conteo plaquetario. Ellos hacen una revisión sistemática y un estudio multicéntrico de más o menos 573 pacientes y establecen que cuando hay conteos entre 70 y 100 mil plaquetas el riesgo más o menos es del 0.2%, aumentándose hasta el 3% cuando es hasta 50 mil y en menos de 50 mil el riesgo es del 11%, prácticamente prohibitivo. De ahí la recomendación en que usted puede colocar la técnica cuando los plaquetas están entre 70 mil y 100 mil. El Colegio Americano de Obstetricia también revisa este tema y ellos ponen un límite un poco mayor que es de 80 mil porque dicen que la literatura es insuficiente para hacer una recomendación y en ese espacio gris entre 75 mil y 100 mil nos dicen que la decisión debería ser individual, no debería ser basada en el número sino en otras cosas que lo hagan sospechar de que la paciente pueda tener una coagulopatía no directamente relacionada con el número de plaquetas y ahí entonces debemos recordar las pacientes épticas, el abruxio de placenta, trastornos hematológicos basales o la CID que pueda estar ocurriendo en curso que nos deberían hacer pensar que no es el número mágico de plaquetas lo que nos va a hacer tomar la decisión. Por respecto a las complicaciones infecciosas, perdón, los, digamos, gérmenes más importantes que están involucrados son el estatilococo aureus y los estreptococos salivarios que provienen de la nasofaringe de los proveedores de la salud y en algunas ocasiones de la piel y de secreciones de la paciente así como de tipos que están contaminados. La ASA ha publicado sus guías para tratar de hacer la profilaxis y el diagnóstico temprano de estas complicaciones y nos da algunas recomendaciones. Lo primero con respecto a la profilaxis es que se haga una lección adecuada de los pacientes y recuerde que las mujeres que son VIH positivas que tienen abuso de sustancias de alcohol o son inmunodeficientes van a tener más riesgo de tener una de esas complicaciones infecciosas. En esos pacientes que están bacterémicas usted podría colocar la técnica pero cuando se pude un tratamiento antibiótico adecuado y definitivamente debe evitarlas en las que tienen un acceso conducido. La profilaxis incluye una técnica séptica lo más viciosamente posible y eso incluye el lavado de manos, la utilización de medidas protectoras o de barrera y dentro de ellas hacen énfasis en el uso de la mascarilla. El NAP3 reportó hasta dos casos que provenían de un mismo prestador de la salud que nunca utilizaba mascarillas en su práctica diaria y estamos hablando de un estudio en el Reino Unido. Adicionalmente la utilización de la sepsia con jabones basados en florexidina y alcohol por encima de los jabones con yodo y la utilización obviamente siempre de guantes retirarse los anillos las pulseras y los relojes y aunque parezca pues un poco extraño ser muy juicioso en el momento de la manipulación al hacer la reconexión de los catetes. Esto digamos es una imagen que creo que dice más que mil palabras el principal factor de riesgo para que a uno se le infecte una técnica neuraxial son las múltiples funciones donde es muy difícil lograr que la técnica aséptica pues permanezca. Yo creo que esta imagen podría ser frecuente. Con respecto a las perfilaxias entonces ya sabemos tratar de limitar las reconexiones y cuando ocurra una desconexión accidental del catéter hay indicación de retirar ese catéter inmediatamente. Lo otro muy importante es utilizar los catéteres solo por el tiempo necesario. Afortunadamente como dijimos en obstetricia la utilización siempre es menos de 48 horas. El diagnóstico de las complicaciones infecciosas básicamente va a basarse en que hagamos un seguimiento juicioso y clínico de las pacientes buscando los síntomas y los signos. Si se sospecha la infección por cualquier síntoma usted debería retirar ese catéter y no darse el chance de esperar y realizar órdenes democultivos cultivo de la punta del catéter cultivo de la secreción en el caso de que sea directamente visible y el resto de estudios de reactantes de fase aguda. Si usted sospecha un absceso estaría indicada una neuroimagen y lo vamos a sospechar porque la paciente se va a quejar de dolor lumbar de cefalea de debilidad de miembros inferiores y clínicamente podríamos ver entonces la infección allí en el catéteres. Las imágenes de resonancia nos van a mostrar el absceso y en estos característicamente vemos cómo está en el trayecto justamente del catéter los signos de la infección. El tratamiento básicamente va a ser administrar antibiótico de terapia por dos a cuatro semanas. La recomendación es que se haga con un grupo multidisciplinario que incluirá infectología y llamaremos al neurocirujano para que nos defina si se beneficia de hacer una laminestomía y de un anaje de semáforo. Para concluir entonces debemos decir que si bien la incidencia de las complicaciones neuroxiales en la práctica obstétrica es mucho más baja que en el resto de los contextos perioperatorios. El llamado es que por la gravedad de lo que representa en estas complicaciones el anestesiólogo debe tener una actitud vigilante y activa y que el papel más importante que debemos tener más que simplemente poner parches hemáticos es realizar el diagnóstico diferencial de esas condiciones que son potencialmente graves y diferenciarlas que sí están relacionadas con nuestra técnica o no. Para finalizar los dejo con esta fotografía del doctor Vier quien en 1989 escribió la técnica espinal por primera vez y la practicó en sí mismo y en su ayudante Hildebrand y por esa razón también fue la primera víctima de la cefalea postuncia. Queda atenta a sus preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo no presenté estas diapositivas pero voy a contarles un poquito. Entonces, se han propuesto como estrategias para hacer cuando ocurre una punción viral no accidental. Entonces, una de ellas es simplemente retirar el catéter abandonar la técnica otra es hacer una reposición del catéter en otro espacio pues diferente que elijamos y lo otro es colocar un catéter directamente espinal y empezar a manejar anestesia espinal. Hay una revisión sistemática del 2013 que trató de revisar cómo le iba a las pacientes que se les dejaba ese catéter espinal y si eso mejoraba o no la posibilidad de tener cefalea. Esta revisión sistemática fue más o menos de nueve estudios en una población muy grande de 963 pacientes que había ocurrido ruptura de dura y ellos lo que encontraron es que la posibilidad de disminuir la cefalea no mejoraba mucho y pues si bien había una disminución del riesgo atravesaba la unidad entonces la mejoría no era mucho pero con respecto de la necesidad de utilizar un parche fibral cuando usted deja el catéter espinal se había una reducción de la necesidad de utilizar el parche y este metanálisis digamos avaló por un tiempo la realización de esa técnica en el caso de que usted tenga la ruptura sin embargo eso digamos es una decisión de escuela y lo que se ha visto es que la posibilidad de que usted tenga administraciones inadecuadas de volúmenes o de medicamentos por ese catéter es muchísimo mayor entonces eso pone digamos una complicación adicional en un servicio de obstetricia tan confusión eso hace entonces que el catéter tenga que tener un manejo exclusivo por el anestesiólogo del caso que no pueda ser manipulado por nadie más y quien lo haga debe tener experiencia en utilizar analgesia espinal entonces eso es una de las recomendaciones este pues es otro artículo que revisaba la incidencia de función dura de que la diferencia no era mucha para este caso pero la cantidad de paciencia dura un poco mejor y finalmente entonces hoy en día se dice que dejar un catéter espinal tiene unas indicaciones en anestesia obstétrica muy específicas que son básicamente las maternas de alto riesgo las obesas donde usted piensa que esa cesárea se va a prolongar y que necesita prolongar también la técnica anestética las enfermedades pues las cardiópatas en las que usted quiere hacer una técnica más titulada y los de diaria difícil donde usted no quiere irse nunca a una anestesia general por serla obviamente en la conferencia tuya te suscribiste claramente a cuatro complicaciones que si bien son por el número en su incidencia pues es bajo obviamente en los sitios donde se atienden altos volúmenes de anestesia obstétrica pues en algún momento se va a tener la complicación quería saber si le diste algo adicional a esto cuando uno tiene atrapamiento del catétero fibral es decir voy a retirar mi catétero fibral y esto no sale pues es una complicación no la no la encontré no sé si usted escrita específicamente o que hubiera pues reportes muy importantes de eso pero digamos eso es algo que puede ocurrir porque los catéteros son largos pueden tomar pues la ruta que sea y ocurre pues con un arrastamiento la idea es que usted no haga tracciones digamos bruscas y cuando tiene la duda más bien utilice una imagen para asegurarse dónde está el catéter qué posición tiene y si es necesario llamar pues a un especialista en neurociencia es la indicación doctora Erika le doy la palabra a Erika y enseguida hago el comentario mi nombre es Erika doctora Erika le doy la asesora la doctora la excelente revisión con respecto a la pregunta del doctor hay indicaciones para tratar de que esos catéteres no migren no se enreden sobre sí mismos y cuando en ese momento retirarlos puedan quedar dentro del espacio epidural espinal es una de las indicaciones que los genocidios quieren que entre más metan el catéter entre más longitud esté dentro del espacio epidural es mejor y eso es absolutamente falso porque tienen el riesgo de anudarse por ese mismo y en el momento de la tracción no lo puedan hacer la recomendación es lo que dice la doctora Marcela no lo tracciona de manera pues como loca para tratar de sacarlo porque incluso si está anudado sobre una raíz nerviosa puede hacer una lesión o incluso si está sobre un vaso sanguíneo puede reventarlo o dañarlo o hacer un hematoma entonces la recomendación es tomar una neuroimagen en los casos que nosotros tuvimos en el sitio donde yo trabajé previamente la reemitíamos el neuroanestesio el neurocirujano traccionado y si no pedía la neuroimagen y finalmente si estaba sin ninguna complicación dejaban la parte proximal del cátedro dentro del espacio es la decisión del neurocirujano nosotros no traccionábamos locamente sino que más bien reemitíamos el espacio para evaluación por neurocirugía si me parece importante lo que comenta la profesora Erika ¿por qué? porque quiere decir que sí que sí tuvo algún caso en un momento yo lo quiero decir en 10 años nosotros tuvimos cuando uno dice que es tan raro tener un absceso fibral que es tan raro tener un hematoma fibral que es tan raro tener un atrapamiento de cateta que representa nosotros estuvimos analizando en 10 años por ejemplo en el sitio donde Erika igualmente en algún momento compartimos y tuvimos un caso de absceso un caso de hematoma y tuvimos un caso de atrapamiento y cuando uno miraba la casística ya eran más de 50.000 pacientes manejadas con catéteres fibrales o con técnicas que eran más con catéteres fibrales en su momento y entonces es muy importante esa recomendación porque lo que uno encuentra es un reporte de casos frente al atrapamiento del catéter y la recomendación es esa y tiene que tener mucho cuidado por eso porque a veces está la tendencia de que para que el catétero no salga no hay más y nunca traccionar porque se reviente ahí es el apoyo de la neuroimagen y esos pacientes normalmente terminan una laminectomía para retirar el catéter que está atrapado por un neurociripal Marcela felicitaciones excelente la revisión aportaste mucho al grupo de trabajo y las técnicas de manejo en caso de complicaciones muchísimas gracias a todos por haber asistido muchas gracias muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.